Esta mañana nos encontramos muy contentas, muy agradecidas desde aquí, desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, por contar con la presencia de nuestra querida Vicenta Hernández Cada, muy querida amiga, colega, colaboradora en temas tan importantes como el de la sexualidad infantil, que es en donde ella es una especialista. Vicenta tiene un gran recorrido académico y profesional, pero ella siempre prefiere que se le presente exclusivamente como psicóloga y educadora sexual. Entonces, así la presentamos esta mañana. Bienvenida, Vicenta. Adelante. El micrófono es todo tuyo. El nombre de nuestro webinar es Educar en Sexualidad, las claves para diferenciar el juego del abuso sexual. El micrófono es todo tuyo. Bienvenida. Muchísimas gracias, querida Ema Lilia, que además comparto esta parte para quienes nos escuchan y nos ven, que nos hemos hecho buenas amigas a través de esta maravillosa aplicación de cómo hemos compartido muchas experiencias de trabajo y personales, que esto hace que sea todavía más cercana y cálida nuestra relación de trabajo, ¿no? Entonces, voy a comenzar a compartir la presentación. Mil gracias a Cipina, a todos ustedes por estar aquí para participar en este webinar. Y efectivamente, pues bueno, sí, soy psicóloga y educadora en sexualidad y muy orgullosa y agradecida con Cipina de hacerme esta invitación tan hermosa para compartir un tema que para mí es de lo más relevante en la actualidad. Este es un tema que está escalando en nuestra sociedad de una manera que, aunque lo he visto a través de los años que sucede, creo que nunca había tenido el alcance tan grande que está teniendo en la actualidad y que se está convirtiendo en un problema que considero que es social porque ya genera ciertos conflictos en las escuelas, en las familias, y que me parece sorprendente que teniendo tanta información en la actualidad no podamos diferenciar cuándo es un juego sexual y cuándo es un abuso sexual. A quienes me conocen saben que a mí me encanta la caricatura, que soy una fanática de los libros para educar en sexualidad a los niños y niñas y adolescentes, porque nos muestran imágenes que nos, aunque no supiéramos leer o no sepamos algún idioma, porque a veces vienen en otros idiomas y los buscamos en línea, vamos a poder entender con las imágenes qué está sucediendo. Por ejemplo, si yo me pongo en el lugar de ese niño y esa niña, podría yo pensar que el niño está así con su carita de, oye, ¿y a ti dónde te quedó tu pene? ¿Se te cayó? Y la niña a lo mejor le dice, mi pene, ¿y eso qué es? Y a lo mejor el niño le dice, mira, te voy a enseñar cómo es el mío. Y entonces ahí están explorando algo que me parece pues una oportunidad. Ojo, no es que yo promueva los juegos sexuales, pero si entendemos este diálogo, ya sea que ya tienen lenguaje verbal o solo sea el lenguaje corporal, podríamos entender que ahí hay un consentimiento desde la misma falta de información, la misma curiosidad que están teniendo y que lo que están buscando es como descubrir esas respuestas a lo que tienen dudas. Entonces, son niños y niñas de edades similares, lo que se llaman pares, que se exploran en la etapa de preescolar o inicios de primaria. Esto es muy dado desde los 2, 3, 5, hasta los 7, 8 años de edad, aunque encuentro muchos juegos sexuales también en niños más grandes, solo que con niños más grandes ya sería otro el manejo porque se supone que aunque hayan retrasado la educación sexual en familia o en la escuela, ya podrían contar con ciertos elementos que les permitiera diferenciar cuando es un juego que es válido y cuando no es apropiado tener esta exploración. Los juegos sexuales, desde mi punto de vista y lo que dicen muchos libros de especialistas, son parte del desarrollo en la mayoría de las niñas y los niños. Por ejemplo, si seguimos la secuencia del dibujo anterior, si el niño le estaba preguntando a la niña dónde estaba su pene y él cree que se le cayó, entonces el niño le quiere decir cómo es un pene porque a veces una niña nunca se ha bañado con su papá, nunca ha tenido un libro de educación sexual, nunca ha tenido muñecos sexuados, y entonces ni sabe qué es la palabra pene, ni ha visto qué es un pene a la hora de bañarse con un hermanito, primito, papá, etc. Y entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues se sorprenden y a veces hasta se tocan porque quieren ver cómo se siente eso que su primito o hermanito le está mostrando. Si ustedes ven el lenguaje corporal, estamos viendo una niña o un niño que están así como de una manera de exploración, de investigación, como de, ah, mira, ¿y esto que tienes aquí qué es? ¿Y esas bolitas qué son? ¿Me dejas tocar? Y entonces a lo mejor entra una abuela, un papá en ese momento y piensan que se están violentando o que uno u otra está violentando al otro menor. A mí me parece que antes de, sé que hay que contar como hasta 500, ¿eh? No crean que no entiendo que esto es muy sorprendente y cuando nos dicen cuenta hasta 10, yo digo, no, vas a contar quizás hasta 500. Pero aquí de lo que se trata es de que no los violentemos con las palabras de qué están haciendo, por qué se tocan, por qué lo hicieron, quién se los hace. Todas estas frases que yo escucho en la consulta cuando vienen a ver cómo se va a reacomodar lo que desbarataron en un minuto en un baño o en una playa o donde hayan estado explorándose, es lo que casi siempre son las palabras menos adecuadas. Aunque cada día encuentro más mamás y papás que tuvieron la serenidad de sentarse y platicar y qué hacían y por qué lo hacían y cómo te sentiste y entonces ahí es un manejo muy diferente. Los niños y las niñas saben que no son aceptados estos juegos por la familia. Esto lo dice el doctor Félix Sánchez, que es un gran experto español y que tiene un libro que se llama Juegos Sexuales. Esa es la fuente donde tomo esta información de esta diapositiva. Los niños y las niñas se exploran cuando no están siendo observados. Por eso cuando dicen, es que en mi casa nunca pasa esto. Bueno, si tomamos en cuenta que los niños y las niñas ya saben que esto no le vas a permitir que lo haga porque de alguna manera saben a través de lo que han vivido que no vas a estar de acuerdo en que hagan una exploración de este tipo. Investigan diferencias físicas. Por eso yo insisto en que tengamos libros de educación sexual en casa y que además por ahí va a llegar en una de las ligas que va a compartir Emma Lilia en el chat. Va a llegar un libro que es de donde tomo esta información y que esté en PDF ya. Nos dice el doctor Félix Sánchez que tienden a ser algunos de los niños y niñas bolleristas. Es decir, que solo quieren mirar y dicen, no, no, yo no toqué nada, pero yo quería ver qué estaban haciendo. Y están los que son exhibicionistas. Claro, a un nivel de niños y niñas de preescolar. No es que vamos a pensar en el exhibicionista que está en la puerta de una escuela secundaria queriendo mostrar sus genitales a los adolescentes. Entonces es un exhibicionista de que hasta se ríen y dicen, ja, 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 y se bajan los chones y se suben. Como esta parte de saber que tienen poder y que causa risa y o sorpresa que hagan esto. Los niños y las niñas, pues ya sabemos que tienden a jugar no nada más a explorarse los genitales, sino también uno de los juegos muy comunes es jugar a los novios, al doctor, a que se casan, a que tienen un bebé. Y cuando digo que tienen un bebé, no estoy hablando de que tengan relaciones sexuales. Estoy hablando de que se meten un peluche abajo de la playera, se meten una almohada, caminan como de que van ahí un poquito con dificultad, como de que ya van a ser el bebé. Y entonces hay que entender que los niños y las niñas tienen necesidad de replicar lo que ven que sucede en las caricaturas, en la familia. Y no necesariamente es que están viendo escenas inadecuadas. Están viendo que la tía va a tener un bebé y que para pararse le cuesta trabajo. Entonces, cuando hablamos de juegos sexuales, no necesariamente estamos hablando de que los niños y las niñas estén replicando un acto sexual, que esto es otro nivel de juego sexual. Y entonces, cuando los mapas, como yo les llamo, mamás, papás, son informados acerca de lo que sucedió en la escuela, de encontramos a Paquito y a Susanita dándose un beso atrás de la barda que está en la cafetería, pues casi siempre dicen, pues sí, es como lo esperado, que los niños tengan curiosidad de ver que se siente darse un beso. Pero lamentablemente hay mamás, papás, incluso maestras, maestros, que lo toman como algo que pone en riesgo la estabilidad de un niño o de una niña y que traen este mensaje como de que algo les están haciendo en la casa. Y si es en la casa donde nos reportan esto, es algo le están haciendo en la escuela. No necesariamente. La gran mayoría de los casos de juego sexual que yo veo aquí en la consulta era de pura improvisación, de pura curiosidad en el momento por algo que les permitió en ese instante darse la oportunidad de jugar a los novios y darse un beso. Entonces, por falta de información es que confunden a algunos adultos lo que para los niños y niñas es un juego y ahí es donde comienza el error mayor porque empiezan a decir es que hay un niño que está abusando de una niña o es que hay una niña que está abusando de los niños o que los violenta y empiezan a utilizar conceptos que me parecen muy inadecuados para la etapa de los niños y las niñas a los que nos estamos refiriendo. Fíjense cómo es en otros países y bueno, México por supuesto es un país que yo admiro, que quiero muchísimo. Soy mexicana, me siento orgullosamente mexicana, solo que trato de ser objetiva y sí entiendo la diferencia que hay entre la educación sexual que hay en otros países y la que tenemos en América Latina. Este es un libro que tiene más de 30 años, es un libro hecho en Holanda que nunca llegó a México, es más, ya ni existe el libro, ¿sí? Pero ¿por qué no llegó nunca a un país como México? Porque la portada del libro es precisamente un juego sexual entre niños. ¿Cómo iba a llegar a México si el solo hecho de que yo lo hable en un taller donde integro tantos temas empieza el miedo de no vaya a ser que por hablar de que a lo mejor cuando estabas en kinder jugaste a los novios vayan a tener curiosidad de hacer? Cuando la gran mayoría seguramente jugó a los novios. Hay veces que estoy trabajando con las mamás, papás, con su hijo en consulta y les digo, no sé si a ti te tocó jugar a los novios alguna vez y dicen, ay no, no, nunca. Y la mamá y el papá hacen así como, ¿nunca? ¿No te acuerdas de Mauricio? ¿O no te acuerdas de Claudia? Y entonces los mismos papás les recuerdan de, no olvides que sí participaste y que no tienes por qué avergonzarte. Entonces, me parece importante que no satanicemos el que hayan tenido ciertas curiosidades en etapas de preescolar, inicios de primaria. Entonces, algo a lo que yo invito mucho es a educar en sexualidad sin miedo y estableciendo límites. Yo les decía hace un momento que no es que yo promueva los juegos sexuales, pero sí promuevo la comprensión, la empatía de lo que es un juego sexual para que nuestros niños y niñas, sea que estamos en la escuela, en la familia, en el campamento, donde sea, podamos entender que un niño y una niña que tiene un juego sexual no tendría por qué cargar el resto de la vida con que fue exhibido o exhibida en la escuela o en el espacio donde haya sucedido. Aquí algo que me gustaría hacer como este comparativo es la diferencia entre jugar a los novios, por ejemplo, y lo que es querer o creer que están jugando y donde no hay consentimiento. Aquí queda muy obvio que los dos están así como le doy el beso, no le doy, la beso, lo beso, o qué hago, se me antoja, pero me da miedo, porque finalmente es algo que les da curiosidad, pero no deja de ser algo que les dé cierta inquietud, preocupación de que puedan hacerlo. A mí lo más importante en esto de los juegos es que sepamos la diferencia entre algo que es con consentimiento, aunque es muy cuestionado el tema de consentimiento en los niños y niñas, yo les diría, bueno, tomando en cuenta que son pares, que son más o menos de la misma edad, que tienen la misma cantidad de información, desinformación, la misma cantidad de sensaciones en el sentido de tengo curiosidad de ver que se siente un beso, pero no me gustaría dármelo con él, sino con otro niño o con otra niña, etcétera. Pues esto es como generar esta empatía desde las personas adultas para comprender que los mismos niños están viviendo un proceso muy especial. A diferencia de cuando vemos aquí a un niño que además aclaro siempre, podría ser la niña la que lo esté abrazando a él y que se nota que no está de acuerdo. Esto sí no lo vamos a llamar abuso, no, estamos llamándole de alguna forma que es un niño que no está respetando, que la niña no quiere. Pero ahí mi pregunta sería, ¿pero ese niño tendrá la información de qué es el consentimiento? Ese niño habrá sido educado para comprender que una mamá, un papá, por mucho que sea su mamá o papá, no tiene por qué tomarlo y agarrarlo a besos y abrazos y el niño o la niña dice, no, no quiero, ahorita no quiero, porque tendríamos que empezar desde ahí. Así seas la mamá o el papá, no tienes derecho a forzarle a que se deje abrazar o besar. O lo típico de, bueno, ya le hice llegar también a Ema Lilia un video que se llama consentimiento infantil que es precioso y donde ponen el ejemplo de la tía Margot, ¿no? Y la tía Margot viene ahí derechito a querer saludar y el niño o la niña pues no quiere y que el niño o la niña sepa que así sea su tía Margot, su tía Vicenta, su tío Carlos, su abuelo Juan, quien sea, aunque le quiera mucho, aunque esa persona no agrede nunca al niño o a la niña, si no quiere ser abrazado o besado, tiene derecho a decir, espérame abuelito, ahorita no, no Ema Lilia, no me abraces tan fuerte, no Vicenta, es que cuando me abrazas me aprietas. Entonces que los niños y las niñas sepan porque cuando nosotros en el entorno familiar les permitimos comprender esto, ¿qué va a suceder? Pues con más razón van a marcar límites en otros espacios. Entonces, la mayoría de los motivos de consulta por supuestos abusos sexuales en realidad eran juegos sexuales consensuados. Entonces, ya estamos viendo aquí que es un juego sexual, que estamos viendo lo que un niño creía que tenía derecho a abrazar a una niña o la niña al niño de manera forzada y que eso ya no es apropiado y que tampoco lo vamos a llamar abuso sexual, pero sí que el niño y la niña aprendan tanto el niño a decir no tengo derecho como la niña a decirle no quiero que me abraces porque constantemente escucho en la consulta que dicen es que un niño la abrazó o una niña lo besuquea y le digo, bueno, también tu niña, tu niño tiene que aprender a decir no quiero que me beses de esa manera. Entonces, en la medida en que tanto el niño sepa que no puede invadir la intimidad de la otra persona como quien se siente a lo mejor incómoda porque le están abrazando o besando, sepa que tengo derecho a decirle no quiero que me abraces o me beses. Ahora, como personas adultas debiéramos estar todavía más informados para no criminalizar, oigan bien, criminalizar porque es lo que estoy encontrando ni victimizar a ninguno de los niños o niñas involucrados a menos que haya elementos suficientes para que en lugar de juego sexual pueda ser considerado algún tipo de agresión sexual y se atienda de manera profesional para no violentar a ninguno de los menores involucrados. Este dibujo me hizo favor una especialista en diseño hace 20 años, en el 2004 yo le di la idea de qué dibujos quería, de acuerdo a los casos que yo veía hasta ese momento en el consultorio y entonces le pedí que hiciera uno donde un niño o una niña estuviera asustado, llorando y donde una persona adolescente estuviera invitándolo a tener un juego que no es un juego, sino una forma de abuso sexual. Esto que les estoy diciendo en la consulta que yo atiendo es más frecuente de lo que me gustaría que existiera, que es el hermano de 12 años le pidió a la niña, a su hermanita de 4, que le tocara el pene. Ahí ya no estamos hablando de un juego sexual, estamos hablando de algo que no debía de suceder, pero también soy bastante empática en esto porque en la mayoría de los casos, mamás, papás, maestras, maestros, que creen ese jovencito de 12, 15 años de edad o jovencita no había recibido la educación sexual que necesitaba ni los límites adecuados que debe de mantener y muchas de las veces no le han permitido el espacio para autoexplorarse y descubrir su propio placer y aprender a autorregularse. Entonces, vamos a, dentro de los materiales que dice llegar a Emma Lilia y que va a poner ahí en la liga, está este libro de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes que es un manual que hizo UNICEF, que es extraordinario material. ¿Qué nos dice la UNICEF? Que el abuso sexual ocurre cuando un niño o niña adolescente es utilizado para la estimulación sexual de su agresor u agresora, porque también he visto pocos casos, pero he visto casos de adolescentes de 15, de una chica que abusaba sexualmente de un niño pequeño. Entonces, puede ser un adulto conocido, desconocido, un pariente o puede ser un niño, niña o adolescente que tiene un nivel de información y de comportamiento que sí termina violentando al otro menor, pero recuerden que yo insisto en que tendríamos que ser empáticos porque en esos casos también estamos hablando de una víctima que está cometiendo un acto inadecuado, pero que también es una víctima y que es un menor también, o una menor. Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, que esa es la parte que se cuestiona del consentimiento. ¿Cómo un niño de 3 años, una niña de 5 años va a dar su consentimiento si no tiene la información, el criterio, la madurez cerebral para saber qué quiere y qué no quiere? Es como si les dejáramos salir a la calle a los 3 años y que creyéramos que van a cruzar la calle sin ningún riesgo. Entonces, los niños y las niñas, muchas veces cuando hablamos del consentimiento es porque sean edades similares y que vemos que están en un juego de exploración mutua, pero donde nadie está aprovechándose del otro menor. En el caso de este libro de UNICEF, nos dicen que el contacto sexual entre un o una adolescente y un niño o niña más pequeños también puede ser abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, el desarrollo, el tamaño, o si existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias. Entonces, me regreso a esta imagen. En esta imagen queda claro que este chico, que podría ser su hermano mayor, podría ser un primo, un vecino, podría ser un compañero, no compañero del grado escolar, pero sí de la misma escuela, donde a veces puede coincidir en el baño que alguien de sexto de primaria fue al baño a la hora que un niño de tercero de kinder fue, o niña. Y entonces que de pronto le dice, vamos a jugar y te voy a enseñar un osito que traigo guardado aquí y tócalo para que veas cómo se mueve. Y entonces cosas que ya estamos hablando de cómo una persona más grande, con más información, sabiendo que el niño o la niña tiene un nivel de vulnerabilidad grande, está manipulándolo para que haga algo que es un abuso sexual y que el menor lo único que siente es miedo. Y si además es amenazada la persona, pues tiene todavía más miedo de que esto suceda. Incluso cuando sucede entre familiares, hasta le dicen, entonces ya no te voy a querer. Y para un niño que un hermano, tío, primita, le diga no te voy a querer o no voy a jugar contigo, es algo muy significativo. Entonces, ¿qué diferencias existen entre comportamientos sexuales abusivos y no abusivos? Hay tres elementos que son muy importantes. El abuso de poder es uno de ellos porque lo que tratan es de controlar a la víctima física y o emocionalmente. También el nivel de conocimientos, porque la víctima no puede comprender el significado y las consecuencias potenciales de la actividad sexual. Algo de lo que casi no se habla y que es una realidad es que muchos niños y niñas cuando están siendo abusados sexualmente pueden sentir placer. Incluso muchos han tenido la experiencia de su primer orgasmo por experiencia de abuso sexual, lo cual no convierte en cómplice a ese niño o niña. Simplemente ahí está el nivel de información, de poder que tiene ese agresor o agresora y que sabe cómo inducir al menor o a la menor para que sienta placer y después hasta dicen es que yo aquí estaba sentado en mi escritorio y la niña venía y se me sentaba en las piernas. Claro, porque ya la ha ido condicionando a que esto es como un juego supuestamente donde tienen un secreto en el que participan y además la niña sale gratificada sin saber que eso es un abuso sexual. Por eso ahí entra este tercer elemento, el de las necesidades satisfechas del agresor o agresora y que muchas veces propician que ese niño o niña también lo disfrute para que se convierta en un secreto todavía mucho más pactado, muchísimo más guardado este secreto. Entonces, vamos a ver cuáles son las claves para diferenciar juegos sexuales de abuso sexual. Uno de ellos está en que el juego sexual es la exploración que se da entre menores de edades similares y a través de los cuales conocen el placer y el displacer, la aceptación o el rechazo. Hay niños y niñas que tienen la enorme capacidad de que en el momento que alguien les dice enséñame tu colita, porque es la palabra que usan con frecuencia mientras más pequeños son, dicen, no, yo no le enseño la colita a nadie. Y puede ser que tienen tres, cinco años de edad y tienen la capacidad de marcar ese límite. Y ahí como papá, mamá, pues tienes una gran tarea. O sea, el hijo o la hija primogénita tiende a defenderse menos asertivamente que el segundo o tercer hijo. Les voy a explicar por qué. Muchos somos hijos primogénitos y sabemos que a lo mejor mamá, papá nos decía siéntate ahí y ahí te sentabas. Sí, claro que cada día es menos frecuente esto, pero sí ha sido como algo muy marcado. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú le dices eso al niño o niña de segundo o tercer grado de nacimiento, te dicen, ¿y si no me quiero sentar? Y yo no me quiero sentar ahí, sino en la de allá. Esos segundos y terceros hijos tienen una capacidad diferente de marcar límites, porque como te marcan límites a ti como mamá o papá, pues es más fácil que le marquen límites a los de afuera. Entonces, cuando tú dices que tienes un hijo que es un angelito, mi niña es una niña buena, yo te diría hay que revisar en qué consiste ese concepto, porque ser una niña buena, ser un angelito que todo obedece siempre, está muy marcado el mensaje de que se le puede manipular fácilmente. Entonces, aprendamos que también hasta por el grado de nacimiento de cada niño o niña, este puede haber mayor riesgo. Facilitan estos juegos sexuales la construcción de la intimidad y la confianza sexual. Recuerden, no promuevo los juegos sexuales, pero si ya sucedió que Chuchito y Lucía se exploraron o Chuchito y Sebastián y Susanita y Claudia, no importa qué género tengan, porque también hay que dejar de tener este prejuicio de que si dos niñas o dos niños se exploraron, entonces es que ya entra el primer dato de que van a ser homosexuales. No, esto no tiene nada que ver. Se exploraron con los que había, ¿sí? No es que porque fueron y seleccionaron, porque si ya hicieron esa selección, pues entonces sí tendríamos que considerar que a lo mejor esto está empezando a marcar una línea de orientación sexual, pero en la gran mayoría de los casos no es así. Entonces, ¿por qué digo que facilita la construcción de la intimidad? Porque hay niños y niñas, o cuando vienen ya de adultos, dicen, es que yo recuerdo que de niña o de niño me exploraba con mis primitos y nos daba risa. Y yo aprendí que así había pene con circuncisión y sin circuncisión. Entonces, la educación sexual no tendría que ser de esa manera, pero tomémosle la parte positiva al juego sexual. A veces, en lugar de que ellos lo estén viviendo como un abuso, lo están viviendo como una experiencia donde están aprendiendo a conocer esta parte de cómo es un pene, cómo los penes son diferentes, cómo las niñas subúlves de color de piel diferente de acuerdo a la piel que tengan, etcétera. Los juegos sexuales entre menores forman parte de su desarrollo psicosexual, como vimos al principio de esta plática, y a diferencia de los juegos sexuales que se caracterizan por ser entre pares y con consentimiento, el abuso sexual es todo acto donde el adulto o adolescente dirige su atracción y placer erótico al niño y o puber con el fin de satisfacer sus necesidades sexuales. ¿Qué he escuchado yo en estas experiencias en consulta? Es que me ofreció un regalo. Por eso, cuando llegan a casa, quien llegue o en la fiesta infantil de, es que te trajeron un regalo, dale un besito y dale las gracias, no. Ya en casa, sin que estén las de personas que llevan el regalo presente, tendríamos que haber dicho, hoy es tu cumpleaños, te van a llevar regalo, y lo que tienes que hacer es decir gracias, como una cuestión de amabilidad, pero no porque te llevaron un regalo tienes que verte forzado a abrazar, besar, dejarte cargar, guardar secretos, todo eso se tendría que decir a lo largo del desarrollo de los niños y las niñas, para que cuando vienen estas experiencias del cumpleaños, la ida al campamento, entrar a la primaria, los niños y las niñas ya cuenten con esas herramientas. Ahora, con este texto que acabo de mostrar, de las claves con las que podemos diferenciar un juego de un abuso sexual, pues está bastante claro desde mi punto de vista, pero nada como ver estas dos imágenes. Con estas dos imágenes podemos ver la diferencia, lo que es un niño y una niña, que podrían ser dos niños o dos niñas, o dos niñas y un niño, o tres niños y una niña, porque he visto de todo, ¿sí? Bueno, no de todo, siempre me sigue sorprendiendo lo que llega a consultar. Entonces, aquí lo que vemos son sus caras de curiosidad, el niño de la manera más espontánea es, mira primita, el pene es así, lo puedo tocar, sí, pero no me lo aprietes. Y entonces los niños están teniendo un diálogo como si les pasaras cualquier cosa que quieren tocar, lo puedo abrir, lo puedo cerrar, y entonces los niños y las niñas tocan, exploran, incluso hay personas adultas que somos también más dadas, hasta cuando vamos a una tienda, pasas y tocas la tela, tocas la chamarra, tocas muchas cosas o los muñecos que vas a comprar para los niños. Entonces, hay que entender que esto es una exploración de manera espontánea, y como muchas familias le llaman, inocente. Y yo con la palabra inocente siento este cierto resquemor, les voy a decir, ¿por qué? Porque la palabra inocente la venden como si fuera que los niños y las niñas son más valiosos que los que tienen información. Entonces, yo les digo, no, no vamos a quitar la inocencia, vamos a quitar la ignorancia. Y para quitar la ignorancia, pues tendríamos que ver aquí que en este dibujo que también me hizo esa diseñadora maravillosa de hace 20 años, le dije que quería que una persona en un lugar público estuviera mostrando sus genitales a un niño y una niña. Aquí, en lugar de estar viendo la cara de complicidad que vemos en estos niños, vemos la cara de sorpresa, ¿sí? Y a lo mejor hasta de cierto temor de ver a este señor mostrando su pena. Y entonces, lo que este señor está diciendo, porque las frases que utilicé en esos dibujos eran frases frecuentes en mi consulta hace 20 años. Y entonces decía, vengan a ver cómo se hace grande cuando lo tocan. Ahí entra la manipulación. Este señor sabe que si le tocan el pene va a tener una erección. O ya trae la erección y conforme le toquen el pene, pues va a sentir los niños que cierto movimiento. Y a lo mejor hasta le va a decir, este, lo pueden frotar, lo pueden besar. Ahí ya se trata de otros elementos. A diferencia de que aquí a lo mejor uno de los dos niños dice, y lo puedo oler, y a lo mejor el otro le dice, y si quieres, bésalo. Y no necesariamente porque lo hayan visto. Los niños y las niñas de hoy tienen muchísima más espontaneidad para decir lo que se les ocurre, las fantasías que puedan tener. Aquí este señor se está aprovechando de la información que él tiene, la experiencia sexual que él tiene, el que esté en desventaja, la niña y el niño, en comparación con el tamaño físico que él tiene. Pero además de eso, estamos viendo un dato curioso. Estos dibujos forman parte de unos manuales que se hicieron para un concurso que gané de Naciones Unidas para el Estado de Hidalgo, y me censuraron el dibujo y me pidieron que quitara yo el pene y que subiera yo el traje de baño. Y les dije, no, pues entonces volvemos a lo mismo, que queremos explicar que es un abuso sexual, porque esto era para colorear por niños y niñas de primero, segundo y tercero de primaria, y el otro grupo cuarto, quinto y sexto de primaria. Y yo decía, pues volvemos a lo mismo, que queremos prevenir, pero no queremos hablarlo de manera explícita. Y entonces negocié que solo se pudiera ver la raíz del pene y el vello púbico, pero eran en blanco y negro porque los niños y niñas los tenían que colorear. ¿Qué sucedió cuando le pedí a una persona que me coloreara el dibujo? Lo coloreó muy moreno. Y ese es un dato importante, mamás, papás, porque a veces estamos con que los desconocidos, los que se ven raros, porque esa palabra rara, cómo les encanta, ¿verdad? Que se ven raros. O por ejemplo, hace 20, 25 años, cuando le decían a los niños, hasta la fecha lo digo, pero ya no me responden igual. Les decía yo, es que el problema es que es muy difícil saber quién es un abusador sexual o abusadora. Y entonces los niños decían, yo sí sabría quién es un abusador. Ah, sí, ¿cómo lo sabrías? Porque traen una cicatriz en la cara, porque les falta una pierna, porque piden dinero en la esquina, porque son los tragafuegos, los que venden chicles. Y les decía yo, pues ¿qué crees? Que yo nunca he oído un caso de ellos. Yo los casos que he oído son de personas que conocen a los niños y a las niñas, que a lo mejor alguien de la familia, a lo mejor alguien a donde vas a una clase, a lo mejor cuando fuiste de visita a algún lugar. Y entonces esto, ¿qué hago con esta dinámica? Pues explicarles, no te quedes con que son los de allá, ¿eh? Tienes que aprender a cuidarte de los que están aquí cerca también, ¿y cómo nos vamos a cuidar? Pues de que nadie tiene derecho a abrazarte y besarte de la manera que tú no quieres. Y si te piden guardar un secreto, por eso yo soy enemiga, de cuando dicen que quieren ser amigos de sus hijos e hijas, les digo, creo que no es conveniente hablar de que son amigos, porque somos adultos y entonces somos guías. ¿Qué hace un agresor o agresora sexual cuando quiere ganarse la confianza de un niño a niña? Le dice, tú y yo podemos ser amigos. Es que yo te voy a comprender como nadie te ha comprendido nunca. Es que yo te voy a tratar bien, no como tu maestra que no te quiere, o como tu papá que no te abraza, o como tu mamá que está ahorita amamantando al bebé y ya te dejó de cuidar. Entonces los agresores y agresoras son muy manipuladores. Para ser agresor sexual se necesita toda una técnica que van puliendo y sabiendo de qué manera aprovecharse de los niños y las niñas. ¿En dónde está la verdadera prevención? Está en la educación integral de la sexualidad. Y para eso hay que ser lo suficientemente explícitos. Este es otro dibujo de esa serie de... de los manuales. Y aquí los niños lo que están diciendo es mamá y papá nos han dicho que si alguien nos molesta podemos gritar. Y eso tienen que saber los niños y las niñas. Que si esta persona les dice que guarden el secreto, que nadie lo va a saber, los niños y las niñas tendrían que decir yo a mi mamá, a mi papá le cuento todo y sí se lo voy a decir. Que aprendan a que nadie tiene derecho a amenazarlos. Por eso esto de que uno los amenace no funciona o que uno les condicione con que si terminas la tarea te voy a dar un caramelo. No. Es ojalá y termines la tarea y a ver qué espacio tenemos para convivir. Y entonces ahí lo que estamos diciendo es como consecuencia pues vamos a tener un tiempo para salir al parque o algo. Aquí lo que el niño o la niña tendrían que saber es nadie tiene derecho a amenazarnos, nadie tiene derecho a decirnos que toquemos los cuerpos, los genitales de otra persona, porque entre chicos y grandes no tenemos esas caricias. Cuando yo hablo de sexualidad en esto de la intimidad de la regadera a niños y niñas desde preescolar, muestro y en cualquier libro lo pueden ustedes encontrar, este mamás, papás, un libro donde está un papá, una mamá, un niño, una niña bañándose completamente desnudos. Y entonces yo con ese dibujo lo que hago es decirles que las personas si se quieren bañar juntos, papá, mamá y sus hijos, adelante siempre y cuando todos estén de acuerdo. Porque así sea Paquito que tiene cuatro años, si dice yo no quiero que además muchas veces así sucede, dice yo no me quiero bañar con ustedes porque me quitan el agua caliente. Entonces ya hay un motivo por el cual el niño lo está diciendo. O a veces la niña ya empieza a taparse así, ya no quiere que le vea. O papá ya está volteándose porque vio que la niña se le quedó viendo el pene. Entonces ahí lo que tendríamos que hacer es explicar fuera de la regadera algunas dudas que están surgiendo para no tener que explicar con el propio pene o la propia vulva las dudas de los niños y las niñas. Porque si preguntan por qué tienes pelitos, por qué yo no tengo pelitos, por qué a mi papá le cuelga eso, a mí no me cuelga nada, etcétera. Y que sepan toda esa información, a mayor información los niños y las niñas van deduciendo muchísimo más rápido algunas experiencias. ¿Qué he aprendido yo a lo largo de estos años? Que hablar de prevención pareciera que es lo que como sociedad deseamos. Si uno habla de abuso, todos estamos preocupados porque no hay abusos sexuales. Pero si es educación sexual científica y actualizada, esa información es percibida en ocasiones como temprana y sin valores. No es que en casa nosotros lo queremos manejar de una manera más cuidadosa, con amor. ¿Y quién dice que la educación sexual no incluye el amor? La educación integral en sexualidad pues abarca cuatro áreas maravillosas que son hablar del vínculo afectivo, que incluye respeto, valores, etcétera, identidad de género, capacidad reproductiva, ¿sí? Y algo importantísimo, el erotismo, que es el derecho a sentir placer. Para ello tendríamos que hablar de que las niñas tienen vulva y los niños tienen pene. Vean lo que me acaba de pasar hace unos meses en un grupo de sexto grado de primaria. Le muestro una imagen como esta y les digo, porque las niñas tienen vulva, no tienen pene, ¿sí? Esa es una diferencia entre las niñas y los niños. ¿Ustedes niños saben cuántos agujeros tiene la vulva? Y el niño de sexto de primaria, sexto de primaria, dijo, yo ni sabía que tenía agujeros, pero así como de, pues yo ni sé cuántos agujeros tiene Marte, ¿no? Yo digo, pues sí tendría que saber un niño de sexto que la vulva tiene agujeros, porque a lo mejor nació por parto, ¿sí? Entonces, por lo menos, y que sepa incluso por dónde hace pipí. Entonces, a veces esto lo vemos como, ay, es un niño tan inocente que no sabía que la vulva tiene agujeros. No, no, eso no es inocencia. Eso es ignorancia y la ignorancia los pone en riesgos. Niños y niñas tienen derecho al autoconocimiento y el placer con información y límites oportunos. Hace unos meses, viendo a una niña de siete años en Zoom con su mamá, le dije que ella tenía derecho a tomar un espejo y verse con el espejo cómo era su vulva. Y la niña dijo, ah, yo esa tarea ya la hice. Y la mamá así como de, ¿y cuándo lo hiciste? Le dice, ah, fui a tu cuarto, tomé el espejo, lo puse en el piso, me agaché y ya me vi cómo tengo la vulva. A mí me pareció de una creatividad maravillosa la niña porque por lo regular viene en los libros que está con el espejito la niña viendo la vulva. A la niña seguramente se le complicó verse con el espejito y encontró que de manera muy práctica lo pones en el piso y se ve su vulva. Y eso ni es morbo, ni es despertarles nada tempranamente, es llevarlas al autoconocimiento. En el caso del niño, pues ya sabemos que es muchísimo más fácil conocer cómo tiene su pene. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con la prevención, por ejemplo, del abuso? Pues porque una niña que se conoce, un niño que se conoce, cómo están conformados sus genitales, tiene mayor capacidad de saber que, bueno, si me dicen en casa que yo tengo derecho a explorarme mi pene o yo tengo derecho a explorar mi vulva, solo que en mi cuarto, en mi baño, a sol, las manos limpias, nadie me obliga y no obligo a nadie. A mí, ¿por qué el vecino tal me está pidiendo que yo le toque? Sí, entonces la educación sexual va llevando a que puedan deducir cosas que son adecuadas y lo que no es adecuado, como es estar en un riesgo de abuso sexual. Este punto que voy a hablar ahorita es quizás uno de los más polémicos. ¿A partir de qué edad sugiero yo que un niño, una niña, sepa qué es una relación sexual? A partir de los seis años de edad. ¿Por qué? Porque el sentido de explicarles esto es que cuando se sabe qué es un abuso sexual, es decir, nadie tiene derecho a tocarte de determinada manera porque eres una niña o un niño y a los pequeños no se les toca de cierta forma y saben qué es la intimidad consensuada en una pareja, pueden diferenciar cuando hay un riesgo. Voy a poner un ejemplo. Pensemos que es una niña que está acostadita en su cama y llega una persona y le dice súbete encima de mí y la empieza a balancear. Una niña que sabe que no la frotan de esa manera o un niño y que no tienen por qué tocarla de esa forma puede deducir que esto no es adecuado. Incluso hay niños y niñas que aún sin saber que eso es un abuso tienen la capacidad de decir es que me empezó a mover y no me gustó, es que se frotaba de una manera rara. No entienden qué es, pero saben que eso no les pareció adecuado. Entonces, mamás, papás, sé que les puede parecer fuerte la imagen que están viendo aquí al pensar en que sea una niña o un niño el que lo vea. Yo les diría, si escucháramos las historias de abuso sexual que se escuchan en los consultorios, yo creo que estaríamos más aterrados de no estar dando la educación sexual que nos corresponde dar. Vamos cerrando con un punto que me parece crucial. Cada día con más frecuencia hay presión en las escuelas para que quien es acusado de abuso sexual pensemos que este niño que va en quinto de primaria tocó a una niña o niño de su salón, ¿sí? En el baño de la escuela. Y entonces empiezan a correr el rumor de que ese niño es un agresor sexual y que exigen los padres y madres de familia que sea expulsado de ese espacio educativo y empiezan a llamarlo en ese colegio que es el niño que abusa sexualmente, ¿sí? No se ponen a pensar en que fue un juego de exploración. No se ponen a pensar que si el niño de alguna forma invadió inapropiadamente la intimidad de otro niño o niña también necesita ayuda. Y sobre todo me parece terrible que están exponiendo a esos niños y niñas en redes sociales sin considerar que somos personas adultas que no tenemos ningún derecho a violentar a nadie mucho menos a niñas y niños. ¿Qué creen que me he dado cuenta? Porque finalmente al trabajar con familias siempre me llega información. Yo tengo años de estar diciendo esta parte de que dejemos de criminalizar a un niño o una niña que tuvo juegos sexuales inapropiados porque a lo mejor amenazó a su compañerito o lo que sea. Hay que buscar ayuda para los dos. Hay escuelas que están mandando circulares a la población de mamás y papás pidiéndoles que si están enterados de una situación informen si Ema Lilia es la directora informen a Ema Lilia para que Ema Lilia pueda revisar de qué se trata sin estigmatizar, violentar, escandalizar sino buscando el bien común buscando que esos niños involucrados ni se le criminalice a uno ni se le victimice al otro y que podamos ayudar a esos niños y niñas sin olvidar que son menores y que nosotros somos adultos que no tenemos derecho a violentarlos. Entonces, como sociedad tenemos una gran responsabilidad porque hoy más que nunca se hace evidente que algunas familias oponen a que en los espacios educativos se realicen pláticas de educación sexual científica actualizada y oportuna y que las escuelas fíjense qué paradoja las escuelas están encontrando una solución que mejor no hablamos del tema de sexualidad o hablamos lo mínimo posible para evitar confrontaciones con las mamás, papás que no están de acuerdo con la información. Pero cuando surgen estas inquietudes exigen esas familias la solución a temas que la mayoría de las veces suceden por la falta de educación sexual con la que podríamos haber dado respuesta a las inquietudes que por etapas manifiestan niños y niñas. Sí, por ejemplo a lo mejor dicen es que tal niño de nueve años se sacó el pene en el salón de clases. ¿Será que al niño de nueve años ya le explicaron cómo se llama pene testículos que tiene erección que tiene derecho a explorarse que nunca tiene que mostrarlo en el salón de clases? ¿Lo habremos hecho o estamos fomentando esa inocencia que va a propiciar que ese niño de manera inconsciente vaya y exponga su pene y se convierta en un escándalo en esa escuela o en una fiesta infantil como me ha tocado verlo algunas veces. Entonces, ¿quiénes salen perjudicados por estas decisiones basadas en los prejuicios, miedos y omisión? Las niñas, niños y adolescentes. Y porque yo no escucho tanto que digan la mamá, el papá debieron de haber explicado tales temas. ¿No? Estigmatizan al niño o a la niña. ¿Sí? Y entonces los papás, mamás se ven sorprendidos de nunca me imaginé que mi niño fuera a pasar por esto. Nunca pensé que a mi niña le hicieran esto. Yo digo, pues es que no es que andemos pensando que nos va a pasar lo peor de la vida, pero tendríamos que contar con la información para saber discriminar situaciones de riesgo. He aprendido que la mayoría de las veces la población se divide en personas que quieren educación sexual, otro grupo minoritario que se opone a esa educación sexual, un tercer grupo que no solo se opone a la educación sexual, sino que además obstaculiza que quienes sí deseamos hablar de sexualidad oportunamente llevemos a cabo las actividades necesarias. O sea, no nada más no quieren educación sexual, sino ustedes porque van a dar educación sexual, que no den aquí en la escuela y empiezan a amenazar con que entonces saco a mi hijo, a mi hija de la escuela. Y yo digo, pues a donde vayas te vas a encontrar con que necesitan educación sexual, más bien cuestionémonos por qué me está costando trabajo entender que los niños y las niñas no solo tienen el derecho humano, sino constitucional de que se les dé la educación sexual. Ahí entra esta parte de el destino nos alcanza y aquello llamado inocencia es una forma de dejar en riesgo a niñas y niños. Y ahí tendríamos que ver si estamos haciendo lo necesario, lo suficiente para dejar de seguir ocupando el primer lugar en el mundo en abusos sexuales. En la mayoría de los casos se trata de una persona que aprovechando la confianza brindada seduce, obliga, manipula, amenaza y o intercambia regalos, dinero, porque a veces está de por medio el dinero, para que le realice o le sean realizadas caricias, tocamientos en genitales, guionalgas, ano, pechos. Todo eso tendríamos que hablarlo desde preescolar. Nadie tiene derecho a acariciarte, frotarte, besarte determinadas partes íntimas de tu cuerpo. Suena fuerte, pero es la prevención del abuso. No hagamos de un juego sexual una experiencia dramática de abuso sexual. Hay que explorar primero qué sucedió, cómo y de qué manera vivieron la experiencia para saber la diferencia y actuar en consecuencia. Yo he visto niños y niñas que la experiencia del juego sexual fue vista de una manera satanizada por los adultos y ese niño y esa niña están sufriendo porque ya no los dejan convivir. Que incluso hasta una de las familias se va a otra escuela porque en este es un peligro que está esta niña de cinco años que le tocó el pene a Pablito. ¿Cómo va a ser? Yo no puedo dejar a mi niña, a mi niño, perdón, en esa escuela donde hay una agresora sexual de cinco años. Yo digo, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos está pasando? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde están los derechos de las niñas y los niños? Tenemos que comprender que los niños y las niñas están careciendo de una educación sexual y que les estamos fallando nosotros como personas adultas, como escuelas, como sociedad. Entonces, hay que saber esa diferencia y cada día estoy más convencida del daño que se provoca a las infancias y adolescencias al no respetar el derecho humano y constitucional de educar en sexualidad. Mi reflexión sería estamos haciendo lo necesario para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Les agradezco su atención. Soy Vicenta Hernández Jalá. Vicenta, querida, muchísimas gracias. Estamos muy contentas, muy contentos por esta información que nos has podido proporcionar por la manera tan adecuada, por la manera tan empática, cálida que tienes para trabajar el tema de una forma tan comprensible. Tengo varias noticias que darte al respecto de este conversatorio. Primero, decirte que en Facebook llegamos a tener como límite mil, más de mil, ciento y tantas personas conectadas escuchando tu intervención, lo cual hace por mucho rebasar el límite de asistencia que hemos tenido en cualquiera de los otros webinarios que hemos realizado desde acá. A mí me llama mucho la atención esto que dices y todos estos planteamientos tan interesantes que tú haces, porque hablar de esto y el que una persona experta como tú lo considere como una problemática social inminente que a través de tu experiencia has encontrado y ya has pues enfrentado en tus intervenciones escolares y en tu consulta, pues creo que nos debe llevar a reflexionar sobre la importancia de, la importancia y la pertinencia de hablar sobre el tema. Justamente de dejar de escuchar bajo el prejuicio, bajo el adultocentrismo, pensando que nosotras y nosotros tenemos como las verdades, las razones, la educación que a veces nosotras, nosotros mismos no tenemos, el conocimiento que ni nosotras ni nosotros tenemos y creo que eso por un lado es algo importante, esta reflexión a la que nos debe llevar esta situación. Vicenta, como te decía, siguiendo con estas cosas que tú remarcaste como de gran importancia, cómo es el consentimiento que debe existir para que esta comunicación que existe entre niñas, niños, pueda denominarse un juego sexual, creo que nos traslada a esta parte de poner al frente este principio y derecho de participación que tienen las niñas, niños y adolescentes sobre saber y estar informadas, tener información sobre su propia sexualidad, el poder saber decir sí o no, el que se tomen en cuenta sus opiniones respecto a lo que quieren y no quieren, a lo que les gusta y a lo que no les gusta. algo muy importante, esta parte de respetar la autonomía progresiva, es decir, hablarles con la claridad necesaria, pero conforme a la edad que ellas y ellos tengan. Eso creemos que es un punto fundamental. Y lo otro es lo que me gustaría mucho, Vicenta, que tú nos ayudaras desde tu perspectiva a poner aquí sobre la mesa es esta parte que tú mencionabas ya en dos ocasiones durante tu intervención sobre la necesidad de considerarles a estas niñas, niños, e incluso cuando son personas adolescentes, también como unas víctimas, unas víctimas que no han tenido información respecto a su educación sexual, que están cometiendo un acto determinado, una situación determinada, pero que también se convierten en víctimas que no debieran además revictimizarse, criminalizarse, estigmatizarse, y a quienes nosotros tendríamos que dejar de verles sin prejuicio. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, el primer punto que mencionabas de cómo debiéramos ir proporcionando información de manera progresiva, yo lo único que pensaría es ¿desde dónde van a partir mamás, papás y escuelas para hablar de sexualidad? Porque con frecuencia encuentro que dicen no, si yo hablo de todo con mis niños, ¿no? Yo ya le he platicado de todo a mi niña y entonces ¿en qué año está en cuarto? ¿Qué le has hablado? No, pues que estuvo en mi pancita, que se movía, que el cordón umbilical y yo, bueno, eso es de kinder y ¿qué más? No, pues que se tiene que hacer bien para que no se le irrite sus partes íntimas y ya le dijiste cómo se llama, vulva, labios mayores, no, con tanto detalle no, ya está en cuarto, o sea, ya está empezando con la posibilidad de menstruar, entonces, creo que nos ha ido comiendo el tiempo en este afán de, ay, lo quiero manejar de una manera delicada, porque hasta te hacen así, ¿no? Como de que fuera como de porcelanita todo, ¿no? y entonces, poco a poco ya me irá preguntando, a diferencia de lo que yo hago, por ejemplo, que les digo en los cursos de tercero, cuarto de primaria, si todavía no has menstruado, te voy a pedir que en el fin de semana, que es cuando por lo regular vamos al súper, pases por el pasillo de las toallas sanitarias con tu mami, papi, y escojas cuál es el paquete de toallas sanitarias que podrías utilizar de acuerdo al tamaño de tu cuerpo, de tu edad, y después de bañarte uno de estos días que no vayas a la escuela, te pones tu toallita para ver cómo se coloca, cómo se siente, cruzas tu piernita y al rato a lo mejor quieres hacer pipí, haces pipí y te secas con tu papel sanitario y te vuelves a subir tus chones con la toalla y ellas dicen pero si no me sale todavía nada, no, ya sé que todavía no sale nada, pero es para que cuando llegue tu menstruación ya hayas experimentado esto, no saben qué cambio hace esto en la vida de las niñas, entonces yo siempre voy con esto de ser como muy práctica y además muy sensible a imaginarme que puede sentir una niña o un niño, los niños hasta me dicen y así como le dejas a las niñas lo que van a ponerse a nosotros ¿qué nos vas a dejar de tarea? Bueno, en el caso de los niños es diferente y entonces abrir la información con niñas y niños al mismo tiempo te permite que hasta vayan viendo qué diferencias hay en el desarrollo de uno o del otro, entonces vean cuánta información tenemos que ver y ya lo decía yo hace un momento que la edad en la que yo sugiero que una niña o un niño sepa qué es una relación sexual es a partir de los seis máximo siete años de edad porque así ya pueden entender bueno, ya estuve en la pancita y me alimentaron por el cordón pero ¿y por dónde se metió el espermatozoide? hasta dicen ¿y cómo le hizo mi papá para juntar la semillita con la de mi mamá? así como de ¿cómo se transportaron? Bueno, pues hay que hablar de que hay algo que se llama penetración y que esa penetración es en la vagina en tercero de primaria ¿qué dicen? pero no nada más se puede hacer por ahí tercero de primaria quinto de primaria les digo bueno estamos hablando ahorita de lo que sería a través de una relación por este para un embarazo aunque la mayoría de las veces no se hace para un embarazo sino por placer ¿y qué dicen a los ocho nueve años de edad? por placer ¿a poco les gusta hacer eso? pues sí es algo que se hace en pareja porque se disfruta entonces vean cómo de pronto queremos prevenir el abuso cómo queremos dar educación sexual pero ya cuando se ponen estas palabras con estos ejemplos con dibujos como los del libro que vas a compartir ahí en la liga pues entonces ahí es donde dicen tanto tanto la educación sexual nunca se acaba y tú lo sabes Emma Lilia a tu edad a mi edad hay cosas que decimos ¿de veras? ¿de veras me tengo que checar eso también? o sea sea la edad que sea nos vamos a tener que ir actualizando porque a lo mejor a mi mamá nunca le tocó hacerse un estudio de los que yo tengo que hacerme ¿sí? entonces no podemos decir es que mi mamá nunca se hizo ese estudio bueno pues no existía y ahora existen libros existe información existen especialistas de una gran cantidad de temas y tendríamos que aprovechar toda esa oportunidad y el segundo punto ¿cuál era? perdón de las personas adolescentes ¿no? así ¿cómo se les se les criminaliza cada vez que cometen algún acto de este tipo abusivo y cargan con el estigma y eso pesa digamos en sus etapas siguientes de desarrollo? yo he llegado a ver adolescentes chicos varones que sí se les nota que ya traen una complicación en su forma de percibir las cosas y donde lo niegan y la niña recuerdo ahorita el caso de una niña que decía sí acuérdate que me hiciste tal cosa ¿no? y la niña hasta narraba elementos que eran reales y la misma mamá del chico decía es que sí acuérdate que lo que dice tu prima sí ese día fue así yo no estaba pero después llegué o sea hasta la familia va diciendo lo que dice el chico no es así porque nosotros fuimos testigos de algo diferente entonces en el caso de ese chico que de entrada podría parecer así un criminal a los ojos de otras personas lo que yo hago es decirle mira esto que tú viviste de acuerdo a lo que dice tu prima y lo que tú niegas el chico tenía creo que 14 y la niña creo que tenía 5 o 6 años le digo a la niña no se le va a olvidar y yo te voy a sugerir algo pero no es así violentándolo sino te voy a sugerir algo si te llegas a acordar de lo que sucedió porque yo yo le creo a tu prima y también debo de creerte a ti pero no puede ser que existan dos verdades uno de los dos miente si fuera que tu prima dice la verdad se va a acordar todavía de más elementos de lo que sucedió conforme pase el tiempo y el significado va a ser diferente porque ahorita tiene 5 o 6 años pero cuando tenga 9 pues va a estar desarrollándose y va a sentir como de por qué la tocaste de esa manera y cuando tenga 14 va a tener una experiencia diferente y se va a enojar todavía más y si tú ahorita reconoces si lo hiciste va a ser diferente la relación que ustedes puedan mantener porque tu prima va a entender que cometiste un error un error fuerte pero finalmente eres un adolescente pero si tú lo sigues negando además de que ella se siente mal muchas niñas y niños que pasan por esto llega un momento en que tienen duda de si lo soñaron si fue una pesadilla aunque va a haber elementos por los cuales se va a acordar que sucedió entonces si tú quieres que esto se solucione pronto te dejo de tarea que le pienses a la semana me habló la mamá del chico y me dijo ya dijo que si sucedió vino el chico y le tuve que decir a su mamá por favor no lo deje solo porque tengo miedo de que pudiera suicidarse porque como tú misma lo estás diciendo Malini los revictimizamos y en el caso de este chico no había tenido un abuso sexual porque eso también hay que aclararlo la gran mayoría no es porque fueron víctimas de abuso sexual la gran mayoría es porque están encerrados no salen a convivir con los de su edad como yo digo si tienes un hijo de 14 le toca salir con las y los de 14 al cine a comerse la hamburguesa a brincar al parque a tener sus besos con quien deciden tener sus primeros besos o sus segundos besos como sea y aprender con sus pares lo que les toca en esa etapa pero a veces los dejamos encerrados en casa con toda esta energía sexual con toda esta necesidad de exploración y con quien lo llevan a cabo a veces con los menores entonces por eso soy tan sensible porque lo he visto aquí que esos criminales que ven en las escuelas y en las familias aquí veo la otra cara de la moneda ¿sí? Sí muchas gracias Vicenta porque te profundizaba en esto y te pedía que profundizaras en esto porque somos desde acá desde la Secretaría Ejecutiva muy conscientes de esta falta de sensibilidad para la comprensión de la etapa de desarrollo que implica la adolescencia y todo lo que conlleva que es distinta a muchas de las otras etapas de desarrollo del ser humano entonces para nosotros siempre es importante visibilizar que allí hay algo que debemos manejar de una manera puntual precisa y oportuna porque son personas adolescentes en desarrollo con toda esta energía sexual de la que tú hablas hormonal y de en todo sentido que permite que se desarrollen algunas veces algunos tipos de conducta como estos que por otro lado nada más decir que vamos a compartir como materiales tú nos compartiste materiales también en estas cuestiones de género que en tu comentario anterior también dejas entrever como la importancia de proporcionar la educación sexual no importa si es una niña o un niño y no importa la edad que se tenga es importante hacerlo para dejar atrás este lado y este sesgo de género que se tiene cuando hablamos de la sexualidad humana en este caso de la sexualidad infantil incluso perdón esto que mencionaba yo de que cuando son dos niños que se exploran varones o dos niñas y que empiezan con que no y entonces ya ese niño este tocó a mi hijo o esa niña tocó a mi hija y entonces la va a confundir y se va a ser gay y se va a ser lesbiana y yo les digo no necesariamente tiene que ver con una cuestión de orientación sexual y si así fuera porque es en otra parte si ese fuera el inicio de que están dirigiendo su orientación hacia esa persona ese género ese sexo pues también entender que es como el aviso de mami papi vete acomodando en la vida a informarte más y a comprender que esto no es algo que yo elijo si es algo que viene desde adentro de mí entonces creo que la educación sexual nos permite ver qué inquietudes tienen niños y niñas y qué temas son los que tendríamos que reforzar más para que tengan mucho más claridad pero además para que sepan que en casa no les vamos a juzgar por eso insisto en esto de que la homofobia homofobia lesbofobia transfobia está generando mucho dolor en niñas niños y adolescentes nos encanta que puedas estar hablando que podamos estar conversando también de estos temas de diversidad porque son temas que igualmente se trabajan poco se hablan poco se comprenden poco y gracias a ti estamos pudiendo incorporar por lo menos en nuestros esquemas de pensamiento la idea de que estas son cosas que suceden que son naturales que son comunes que están en las realidades y en la convivencia de todas las niñas niños y adolescentes con quienes nosotros tenemos contacto Vicenta creo que con esto podemos llegar al final de esta intervención tuya esta mañana quedando súper agradecidas súper agradecidos desde acá desde esta Secretaría Ejecutiva del SIPINA porque tus intervenciones siempre nos hacen reflexionar respecto a la necesidad y la importancia de este tema no sé si tú quieras cerrar con algún tipo de frase de idea para poder terminar con un broche de oro más brillante todavía esta intervención por favor bueno es muy común que como sociedad querramos erradicar el abuso sexual pero paradójicamente para erradicarlo si es que tenemos esta gran utopía verdad este hace falta mucha educación sexual y que sea científica oportuna es decir no esperar a que lleguen a quinto grado de primaria para empezar a hablar temas que se hablan desde preescolar o primero de primaria y aparte de eso es que sea de una manera laica tenemos derecho a la religión que tengamos todos por lo regular tenemos una religión sí pero hay cosas que no podemos adjudicárselas a un ser superior cuando eso implica lo mejor que tuve relaciones sexuales para tener un hijo o sea esa ya es la libertad que cada ser humano cada pareja tiene entonces para erradicar o bajar el alto nivel de abuso sexual que existe en México se necesita que seamos responsables otro punto que sería es en la mayoría de los casos se trata de personas cercanas las más cercanas por lo regular estadísticamente se habla de que el 80% en promedio son los que pertenecen al entorno familiar puede ser el padre un tío un hermano mayor o primo mayor puede ser un abuelo y no necesariamente el padrastro ocupa el primer lugar es de los del quinto lugar más o menos de todos modos es importante no porque ser el quinto lugar es menos importante una sugerencia no convirtamos un juego sexual en un abuso sexual es muy fácil estigmatizar al niño de enfrente que tocó a mi niña o a mi niño lo importante sería ver también por qué mi niña o mi niño permitió porque los escucho aquí dicen es que me dijo que me bajara los calzones y tú qué hiciste me los bajé y por qué me los por qué te los bajaste porque me dijo pues no nada más es un asunto del otro niño también qué pasa con este niño o niña que es capaz de hacer lo que otro compañerito le pide le falta ser más asertivo le falta saber decir que sí que no cuando corresponde a lo que él o ella quiere decir y otra de las cosas es pensemos que cuando una mamá o un papá o una escuela empieza a estigmatizar ese niño o esa niña no nada más está violentando a una persona menor de edad sino que además le está dejando una huella de que a veces ya se fueron a tres escuelas diferentes y no falta que coincidan con otro exalumno y digan ese niño que va ahorita o ese chico que va en segundo de secundaria cuando iba en aquella escuela violó yo digo el niño tenía cinco años me parece terrible pero ¿quiénes son los que hacen todo este movimiento? las personas adultas porque si un niño viene y me dice es que un niño abusó de otra de otra niña en la escuela pues yo como adulta diría a ver cuando son niños pues no se habla de abuso ¿qué hizo? es que le pidió que le viera el pene bueno eso es algo que no debió de haber pedido ese niño o esa niña pero seguramente ya le dijeron que eso no es adecuado y no estigmatizar con que ya es un agresor o agresora sexual y finalmente papás mamás confíen en la educación sexual y confíen en ustedes siempre y cuando revises qué temas corresponden a cada etapa y si tú dices ya revisado 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 vas bien si tú dices esto lo dejo para quinto esto lo dejo para secundaria ya te están diciendo que eso es de tercero de primaria estás contribuyendo a que muchos riesgos sigan prevaleciendo en nuestras familias en nuestro país muchísimas gracias un gusto Vicenta muchísimas gracias hemos llegado al fin de este de esta intervención de este webinar estaremos muy al pendiente de tu nueva intervención para que puedas compartir con nosotros tu experiencia y conocimiento muchas gracias Vicenta hasta pronto hasta pronto gracias bye